Yo quiero conocer al traumado, al caliente, al traumado, pobrecito, que pase el traumado, a ver la psicóloga lo va a ayudar, que pase por favor, adelante, la cara del guilinoso que tiene, yo que, a ver que dice que es la primera, no es la primera vez que vas a subir, a ver, es la primera vez que voy a subir, señora, ¿por qué me mientes? No, 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 nada más fue porque quería yo festejar mi cumpleaños con mis amigos, señora, no por otra cosa, no diga que yo soy cliente frecuente, imagínate, la verdad, Laura, antes yo era mujeriego, pero desde que regresé con mi esposa ya no le fui infiel ni nada, Laura, en serio, por Dios, y cada que vas al antro te sacas una muchacha, ¿ves? ¿Cuál muchacha? ¡Cállate, cállate, 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 no, ya, en tu cumpleaños pidiendo botella tras botella con mi muchacha ahí, por favor, no sabes, se llama, señora, trae esa pantalón, señor, y me pongas con eso, no diga cosas que no, señora, yo nada más fui ese día, ¿por qué se quisieron mír mis amigos? Porque ya sabían lo que pasaba dentro de mi ubicación, señora, no, es cierto, no es cierto, ya sabían lo que pasaba dentro de mi ubicación, a ver, a ver, a ver, ¿y por qué no te fuiste con tus amigos? Porque me quedé ahí solo, Laura, me quisieron morir ellos, por caliente, no, porque yo Yo te estaba esperando en la casa con una fiesta sorpresa y el señor nunca se apareció. No, yo me acuerdo nada más que estaba tomando ahí con mis amigos. Ya cuando vi, yo estaba nada más tomando solo con esta Lola. Ay, ya cuando vi. Ah, cuando vi. Pero que bien se acuerda. ¿Sabes quién es Lola? A ver, ¿quién es Lola? Porque es la mesera con la que antes iba y la que siempre estaba. Con la que se sienta cada que va. ¿Ves? Con la que se sienta cada que va. ¿Ves? Lola, Lola. Y así lo ves con su cara de tarano. Así lo ves. Y así con esa risita de mustio. ¿Pero sabe qué, amiga? Mira, mija, te voy a decir una cosa. Vente a trabajar a mi bar, yo te compongo, mamacita. Y a la tegada. Ahí está el mustio. No es un mal trabajo, hija. No es un mal trabajo. Si ustedes enfocan bien al mustio, chicos, de las cámaras, van a ver cómo está sudando. Que te enfoquen. Está empapadito de sudor, del pánico que tiene en este momento. No, es que me da este calor. Ah, a mí también me da calor. Calor, calor le da en todos lados. Calor le da a mi bar. Está hablando y también. Y le da un montón de calor en el bar. Ya no hago cosas que no desde mi cumpleaños. Desde antes de mi cumpleaños que regresé con mi mujer, señora. Muy bien. No sé a qué está sudando frío. No. Tú, primera vez que iba. Dije, qué bien, ¿conoces a Lola? Claro. Ah, porque ya tenía, porque antes de que fuera, antes de lo de mi cumpleaños, yo ya la conocí a Lola, porque iba a seguir a su bar. Iba antes, cuando andaba de infierno mi esposa. No, pero yo estoy quedando mal aquí. No, pero yo estoy quedando mal aquí. Yo estoy quedando mal aquí. Ya no saben ni lo que dice, Laura. El señor no sabe, porque sabe la demanda que les voy a meter por difamarme. Es por eso. Yo tengo mucho crédito en mi bar. A ver, primera pregunta para el traumado. Ah, pobrecito. A ver, Laura, ¿cómo no? Ah, vuelve el perro arrepentido. Claro. Muy bien, perdón. Ya me estaba trasladando a Laura en América, que siempre hablaba yo. Es que es la verdad. Es la verdad, velo. Velo nada más. Con la cola entre las piernas, ¿verdad? Y me vas a explicar cómo es que te gotearon si el Viagra es una pastilla. Y el éxtasis también es una pastilla. Es el malo. Digo, ¿qué es el éxtasis? Perdón, porque yo soy un poco ignorante. El éxtasis es... ¿El se toma cómo? Son como las llamadas tachas. Son pastillas para excitar el cuerpo. Ah, pastillas. Para la energía, para dar energía y que los sentidos se vuelvan más agudos. Ah, ok. Entonces, si hace una mezcla con el Viagra, más bien. Y el éxtasis también la duración es muy larga. El tiempo de duración es mucho. Entonces, si el señor se desapareció una semana, a mí se me hace que estaba en demasiada fiesta, con su Viagra. No, pero no desapareció una semana. Estaba en el hospital. Estaba en el hospital una semana. O sea, eso sí fue real, que estaba en el hospital. El hospital es real. Lo que es más real es... Digo, no sé cómo te gotearon éxtasis y... No, porque yo me acuerdo que, bueno, que estaba tomando ahí y estaba... Esta Lola fue la que me llevó la Cuba. Por eso le digo que me acuerdo que yo estaba con ella. Y dale con tu Lola. Por eso, porque ya la conocía desde antes de que regresara contigo. No sé si lo aceptas que sea así. Ah, ¿ya viste, chamada? No, desde antes de que... O sea, ya sí lo aceptas. Por eso, antes de que regresara, cuando teníamos los problemas. No, pues ahora ya no. Ya desde que regresamos ya nada más fui a festejar mi cumpleaños. A ver, ¿por qué no te regresaste con tus amigos? ¿Y cómo te dieron el Viagra? Si el Viagra se toma con una... es una pastilla. Ah, pues no sé, yo sí... Nada más me acuerdo que es como te repito, estaba ahí con esta... Bueno, Lola me llevó la Cuba, me tomé la Cuba y ya de ahí ya no me acuerdo. A ver, a mi muchacha no, tampoco... No, es más, ni la debes de pronunciar. Así, ni la debes de pronunciar. Tenga pantalones y dígale a su mujer que no le sirve. Que me perdone la señorita o la señora. Perdona, mija, pero que tenga pantalones este hombre. Ajá, ¿te da gasto? Porque va y deja el dinero allá, ¿eh? Y deja buen dinero. Y yo no sabía esa vida. Si no, créemelo, que no lo acepto. Porque yo también fui una mujer dañada. Yo he tenido que sacar a mis hijos adelante. Yo vendo en la calle, Laura, porque este estúpido no tiene trabajo. Lo corrieron porque es un cuadro de depresión que se carga. Laura, imagínate, ¿cómo no voy a estar tan bien? Déjame te digo algo, Laura. Mira, estamos ya dejando de lado lo del goteo. El señor dice, o bueno, en el dictamen médico dice que trae Viagra. Entonces el señor ya tiene problemas desde antes y se lo tomó antes. Hizo una mezcla de todo eso. El solito, claro. Y solito se embarcó. Ahora no le sirve. Ahora ya no se da cuenta, pero acá sí le sirve, ¿no? Con Lola. Claro, claro. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Porque es un mentiroso el señor. Claro. Se viene de una pálida. Sí, la verdad. O sea, cuando te excedes de drogas y tomas el éxtasis, consumido, aspirado, tomado, el alcohol es el peor enemigo cuando tomas éxtasis. No lo puedes ligar. Entonces, si tomas un alcohol, ¿verdad? La cubita versus el éxtasis versus la Viagra, te dio una explosión que te dio totalmente una pálida y te mandó para el hospital. A ver, ¿qué me dices? Entonces, independientemente, Laura, que esas drogas no las encuentras, por supuesto, en un antro, yo que voy a antros, no encuentro esas drogas en un antro. Encuentras de otro tipo, pero nunca un Viagra ni te van a ofrecer. No, Viagra no te va a ofrecer un antro. O sea, por supuesto que no. Esas las consigues por otra parte, por fuera. Es una medicina. Y es una medicina, exactamente. Totalmente de acuerdo. Muy bien, mi amor. Eso es mentirosa. Pero, ¿por qué? Porque te lo estaba diciendo en tu cara. Yo desde ahí nada más me acuerdo que me llevó la cuba, porque a lo que te digo, la chica me llevó la cuba. Es que yo lo he soportado, Laura. Yo he tenido que, tras de que se dejó de tener trabajo, yo vendo botanas en la calle, Laura, con mis niños. Y tras me paga así, no se vale, Laura. Como mujer, tú me debes entender y me debes comprender a mí, Laura. Yo he sacado a mis niños y le he ayudado a este, porque he estado al pie de la letra con él, Laura. Pero no se vale lo que me hace. No se vale. No, mi amor, no se vale en absoluto. ¿Qué dices? Laura, pero en serio, mira, yo desde que regresamos... Ya me conmiables. Lo mejor cállate. Se fue un año, Laura, con tu mamá. Nos peleamos, se fue un año. Regresamos y desde ahí, en serio, nada más una sola vez volví a ir al bar. Antes iba con frecuencia. Pero en serio, ya desde que regresamos ya no... A ver, por favor. ¿Qué hacías tú solo con Lola? Así es. Pues estaba tomando, porque es como siempre, como todas las veces que voy, siempre se acercan las chicas a querer tomar. Los amigos se fueron del bar, tú también no te fuiste, si sabías que yo te había... Yo y tus hijos te estábamos esperando, tu mamá te estaba esperando en la casa con la fiesta sorpresa que yo te preparé. ¿Y así me agradeces? No, mi amor, pero pues se me hizo fácil quedarme ahí un ratito más con mis amigos. Ay, qué fácil, eres un desgraciado. Ya que me hace que me hiciera fácil y me empecé a sentir mal. ¿No vas a salir? No te duelen tus hijos. No te duelen. Deberas, eres de lo peor, ¿eh? Créemelo que yo he tenido mi pareja, ¿ah? Donde yo me tuve que separar porque de veras fue una vida mala que me dio. Pero no como la tuya, eres peor, canijo. Si yo hubiese sabido, Laura, o si yo supiera qué tipo de gente entra a mi bar, créemelo, que no lo... Sí, de verdad. ¡No! A ver, señorita... No, mira, aquí no vengas a engañar. Escúchame bien, escúchame bien que eres la dueña de un bar. Dímelo. Tú vendes alcohol. Sí. La gente que va para tu bar se alcoholiza. Se alcoholiza, así es. Tú, ¿tú qué responsabilidad tienes de lo que ellos van allá a drogarse y a tomarse alcohol? A ver, mi vida, ¿sabes por qué? Ninguna, ninguna. Porque yo no tengo ninguna responsabilidad. Entonces no vengas aquí a persignarte con la mano izquierda. No, no me persino. Diciendo que si él fue un... Tú hubiese sabido que él... Escúchame, escúchame, porque ya, basta. Tú andas aquí echándole la culpa a ella, a él, a él y todo. Tú le vendes el alcohol al señor, el señor es tu cliente. Sí, es mi cliente. ¿Tú crees que yo voy a estar pensando cómo es el señor con su familia si le estoy vendiendo botellas de alcohol? No me vengas tú con ese choro tan barato, choros a la tira. A ver, señorita, yo nada más le voy a decir una cosa. Muy bien. Usted no juzgue. No, yo se la juzgue porque usted está vendiéndole alcohol y piensa que está vendiéndole agua y aparte le estás diciendo que él es una peor persona. Tú le vendes el alcohol y él es la peor persona. Él solito va a mi antro. Yo no lo jago. Bueno, pero te llevas dinero para pagar en tu antro. La gente que vende alcohol no puede decir que es responsable de que haya un borracho, como en el caso del señor. Entonces, si él se va a alcoholizar, no, es responsabilidad de él. Tú dices que Lola te dio el último trago y no te acuerdas de nada.